Y antes de que escuchen la banda sonora que hemos elegido para esta semana, quiero que escuchen un mensaje que se lo va a contar José Ignacio Ver. Pues sí, Juana, porque muchos piensan que las alarmas solo protegen las casas, pero lo que realmente nos preocupa son las personas. Por eso Securitas Direct te ofrece una alarma de alta seguridad con imagen y avisa a la policía que no solo protege tu casa, sino que te protege a ti y a tu familia. ¿Cómo? Si dan un golpe a una puerta o ventana, este sensor lo detecta y la alarma salta antes de que nadie pueda entrar. Si estamos en peligro o hay un accidente, pulsamos el botón de SOS y Securitas Direct se ocupa de todo, llamando a la policía o a emergencias. Llama ahora al 902-44-8800 y consigue tu alarma por tan solo 99 euros y una cuota de servicio mensual muy asequible. Recuerda, 902-44-8800. Y si llamas ahora, te regalamos con el pack Premium un Samsung Galaxy Mini con el que podrás ver todo lo que ocurre en tu casa, estés donde estés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!